¡Y esto es para ti! ¡Oh, soy Gareth! ¡Llámame! ¡La gente más alegre dice! ¡Oye, oye! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Este es el sentimiento! ¡Y la originalidad! ¡Locidad! ¡Y maravillanos! ¡Te estoy esperando! ¡Ay, ay, ay! ¡Te estoy buscando, mi amor! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ya, papá! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡La gente más alegre, vamos a bailar! ¡Llámame! ¡Vamos a perder esa noche, dice! ¡Ustedes cantan! ¡Gracias! ¡Llámame! 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 ¡Toda esa vida nos pelea ! Sigue esperando a tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, llámame, llámame Sigue, sigue, sigue sonando, sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue sonando ¡Flux y Belinda! ¡Y Marí, Perú, Perú! Sigue esperando a tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname Sigue esperando a tu llamada, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida, llámame, perdóname ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Así! ¡Este es el sentimiento! ¡El Flux y Belinda! ¡Y con todo cariño por los señores pasantes! ¡El cariño de Ruby! ¡Ruby Ayba! ¡Y Julia Charco! ¡Eso sí, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Llámame! ¿Por qué lo llaman? ¡Jimmy! ¿Por qué lo llaman? ¡Mi celular está muerto! ¡Seguimos, nos seguimos gozando! ¡La gente va a salir de esa noche! ¡Bien! ¡Dónde está la gente va a salir de esa noche! ¡Dónde está la cervecita! ¡Así, así, así! ¿Dónde está Ruby Ayba? Quiero ver, a ver dónde está ¡Familia Ayba! ¡La gente va a salir de ese! Una cosita y otra cosita en calcón ¡Ay, ay, ay! Una cosita y otra cosita en calcón ¡La gente va a salir de ese! Quiero que comprendas cariño Puesto que el amor es primero ¡Como dice! Quiero que comprendas cariño ¡Puesto que el amor es primero! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí! Tan solo una cosita ¡Una cosita en destino de amor! ¡La gente va a salir de esa noche! ¡Y esto me puede cumplir! ¡Porque eres así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué más del olvido has tomado! ¡Porque ese motivo me hace cariño! ¡La gente va a salir de esa noche! ¡Sí, sí! ¡Aquí es el sentimiento! ¡De flor y rita! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! ¡La gente va a salir de esa noche! ¡Como dice! ¡La gente va a salir de la cocina en carbón! ¡Ay, ay, ay! ¡La cocina! ¡La gente va a salir de la cocina en carbón! ¡Quiero que comprendas cariño! ¡Puesto que el amor es primero! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Quiero que comprendas cariño! ¡Puesto que el amor es primero! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Los sienitas! ¡Baila, baila! ¡La gente va a salir de la cocina en carbón! ¡Baila, baila, goza, lo suéna, lo así! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Esto que dice así! ¡Hey! ¡Aquí es el sentimiento! ¡Hecho canción! ¡Para ti, mi amor! ¡Vamos! ¡Sirenita! ¡Vamos, Ruth y ahí va! ¡Este es el cariño para los pasantes! ¡Familia Jerónimo! ¡Ahí está! ¡Con mucho sabor! ¡Así! ¡Quiero que traten ustedes fuerte! ¡A ver quién se la sabe, quién se la sabe! ¡La gente va a salir! ¡Gran! ¡Eres el celular que te he comprado! ¡El autoducto y un amorelo! ¡Debes devolverme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres el celular que te he comprado! ¡El autoducto y un amorelo! ¡Debes devolverme! ¡Así! ¡Ya tengo otro amor a quien regalarme, tú eres el culpable! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ya tengo otro amor a quien regalarme, tú eres el culpable! ¡Oye tú! ¡Ya no insistas, no vestirás, te ves a olvidar! ¡Ya no insistas, no vestirás, te ves a olvidar! ¡Vamos a olvidar! ¡A vos, hijo, te ves a olvidar! ¡A vos, hijo, te ves a olvidar! ¡Ay, ay, ay! En una noche te vi, mi amor, pasaste como tú querías, hasta mañana por... ¡Cómo dice! En una noche te vi, mi amor, pasaste como tú querías, hasta mañana por... ¡Muy bien, tú! ¡Ya tengo otro amor a quien regale una camioneta! ¡Ya tengo otro amor a quien regale un edificio! ¡Ya no insistas, no me sigas, yo ya no te quiero! ¡Ya no insistas, no me sigas, yo ya no te quiero! ¡Sí, señor! ¡Mocito, yo ya no te quiero! ¡Cariñito, yo ya no te quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Dónde está el celular que te ha regalado? ¡Ya me he botado, vuestra chiquitito! ¿Por qué eres tan malo? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el cuadrito de Rudy Ayman! ¡Judia Charco! ¡Tuturo cariño para los preces pasantes! ¡Así! ¡Gracias, sonido Alba! A ver, cantemos todos, cantemos todos Seguramente se la saben Rudy, hay que cantar este tema que dice ti ¡Vamos secretarios! ¡Judia Charco! ¡Judia Charco! ¡Judia Charco! Ya no intentas, no me sigas, te ves a olvidar Amorcito, te ves a olvidar Amorcito, te ves a olvidar En una noche te di mi amor Gozaste como tú querías, hasta más no por ti En una noche te di mi amor Gozaste como tú querías, hasta más no por ti Y ya tengo otro amor, quien me regale una camioneta Y ya tengo otro amor, quien me regale un edificio Ya no insistas, no me sigas, yo ya no te quiero Ya no insistas, no me sigas, yo ya no te quiero Amorcito, yo ya no te quiero Cariñito, yo ya no te quiero ¡Uepa! ¡Oye tú! Este es el periño, con mucho periño por los pasantes Demante de Rudy Ayma Y la señora Julia Chalco ¡Aquí están los sirenitas! ¡Vamos a bailar! Este es el periño, está en el viaje Parece que ya va a llover Y corazón destrozado Parece que llego la flor ¡Sigue, sigue, sigue! Los días te están pasando Los meses te están pasando ¡Ay, ay, ay! Que juguetes marchitan Como unos horas del mamá ¡Aguí está en el amigo Oye tú, ya no me voy Por este ya quiero llorar Mejan que tu nomás ¡Vamos, Rudy! ¡Mira cómo bailar, Rudy! ¡Oye, oye! Los días están pasando, los meses están pasando Según el turno al chitán, como las flores del caudón Hay este momento, por eso ya quiero morar Recordando los momentos en que fuimos muy felices Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Así! Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡La gente más alegre! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Así, así! Aquí está el canto de Flor Cinerita ¡Mais Perú! Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Así, así, así! Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Dicen, dicen, dicen que me amas Dicen, 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 dicen que me amas Con todos los cariños de los pasantes ¿Dónde está la gente más alegre? Dicen, 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 dicen que me amas Dos años y medio, acaso es poco, dos años y medio, acaso es poco, ese cariño que yo te he dado pa' toda la vida, ay, 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 guachelón de grito pa' toda la vida, ay, 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 guachelón de grito pa' toda la vida. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Dos años y medio, acaso es poco, poquito es, poquito es, tres años, poquito, ya cinco, ya pa' cada vez, para Rudy, diez años, este es el cariño de Rudy Ayma, guachalco, para sus hermanos, los tres de pasantes, aquí ya sabes de la paz, los serenitas. La gente más alegre, sí, sí. Ay, 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 baila, baila, goza, 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 con flor chilenita, más Perú. Está bien negrita lo que me he hecho, está bien cholita lo que me he hecho, pero tu nombre queda grabado en mis pensamientos. Pero tu nombre queda grabado en mis pensamientos, ay, 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 guachinha, se grita en mis pensamientos. Ay, 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 guachinha, se grita en mis pensamientos. ¿Cómo viste, cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay que bailar, hay que gozar! En estas fiestas, los primer 15 es. ¡Baila, goza! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias, gracias! Muchísimas gracias por todo, señoras y señores Ahora sí, nos despedimos, nos despedimos Esta fue la presentación de Blogs y Ninita Desde la Ciudad de La Paz Con todo cariño por los prestes pasantes De parte de Rudy Aima y la señora Julia Charco Ya tenemos grandes hermanos artistas que están en el escenario Así que tengan ustedes muy buenas noches Permiso Gracias